Lo importante aquí es Tony, Tony Leblanc, de grandioso recuerdo, un hombre que ha hecho reír a todo el mundo, que lo llevamos en la mente, en el corazón de todos los españoles y el que no se sienta español no sabe lo que se pierde. Es imperecedero, es un hombre lleno de ingenio, lleno de sentido de humor, de espontaneidad, de gracia, de camaradería, de buen hacer y yo recuerdo todas y cada una de las películas que hemos compartido con verdadero sentimiento, con verdadera nostalgia y con verdadera alegría, por supuesto. Muchas gracias Tony.